Días buenos, informa. Alberto Fernández compartió con trabajadores el locro del 25 y pidió unidad para que no vuelva la derecha. Sin una ley que ordene su composición, el Consejo de la Magistratura sesiona con 20 miembros. Movimientos sociales de izquierda marchan contra el abusivo aumento de precios. El Plan Ahora 12 creció un 40% interanual y sostiene el consumo. Con un canoazo frente al Congreso reclaman una ley nacional de pesca artesanal. Tras las masacres con Estados Unidos, Biden se pronunció en contra de la tenencia de armas. En tanto, el Papa Francisco también se manifestó contra el tráfico de armamento. Rusia pagará su deuda externa en rublos luego de que Estados Unidos le impidiera hacerlo en dólares. River goleó a Alianza Lima en una mágica noche de Julián Álvarez que marcó seis goles. Ocho heridos en la estación Herli tras una emboscada de barras de Racing a sus pares de Deportivo Cali. Bariloche se tiñó de blanco y se prepara para una temporada turística récord.